Aquí, Ceniza TV Llegando a los tigres aquí Tranquilón aquí en la barbería En coro, jangueo Toda la vaina Aquí se encuentra Ceniza TV Se encuentra aquí Oye, sigan sintonizando Ceniza TV Está durísimo El monstruo está haciendo bailar maravilla Tranquilidad, pelándome Ahorita le voy a tirar algo De la cabeza Porque lo mío, así Yo soy un asesino en lírica Y hay muchos coritos por ahí Que están duros Pero vamos a ver Vamos a ver qué es lo que es ahorita Ahorita hablamos Ya, ya, grabate a la tela Ya, que lees que está Ok Yo Yo You shut up I got them records Keep doing your thing, my nigga Super la verdad Y vamos a seguir viviendo Genesis Sin recortarlo Pero me veo mejor que tú Aquí se encuentra Luira Adela Incendido Adela el maniático Soy Sensei Dime que lo que es Estoy yo puesto ahí Para que lo que es Lo amarramos la mano Y de todo Aquí se encuentra La perla Incendido Pero diga Se hagan Para la foto Porque yo estoy top Palomo Viste Que lo que es Dime ahora Aquí se encuentra La perla Incendido El dueño de la barbería Mira como se encuentra El más bacano Mira como está ahí Aquí se encuentra El bogey Aquí se encuentra El bogey Chili Aquí bebiendo Tranquilo De nuevo La fama Tú sabes Toda gente de YouTube Que nos están viendo Allá En Santo Domingo Esto es la perla Con más frío Que el diablo Aquí Bajamos duro Duro de lírica Duro de pinta Malando Aquí Omega Viste Ahí está Toda la vaina Ay, ay Jesús Duro de toda la vaina Con todos los poderes Bueno Más para adelante Tú ves que uno juega Look at this ¿Ves eso? Dinero ¿Ves eso? Dinero ¿Ves eso? Oh, shit Es Nueva York We can play around, nigga Como es Eso es lo que hay Y barlón No es lo que hay No, 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 no Y barlón Es la total Entonces Dígame La fama ¿Cuándo que usted le va a tirar A sus pedacitos De la grabación suya? Dígame No, todo el tiempo De la cabeza Pedacitos de grabación Viste Lo mío es Lo mío es legal Y original, monstruo Yo no compro ¿De dónde es usted? Dígame ¿De dónde es usted? De la mina Barrio San Antonio Viste Y lo mío siempre así Original De Chamaquitos En esto No digas No digas Porque el culano está aquí Que se pegó Que buquea No, no, no Los míos siempre Siempre la fama Ha hecho lo mejor En el juego Ay, eso está todo Haciendo lo mejor Y nada Tranquilo Sin filmarme Pero estoy duro Estoy duro Estoy duro Claro, claro Aquí está la perla De nuevo Aquí estábamos Dándole un corte clásico Al compañero de la fama Este rapero famoso Que se encuentra aquí Y este muchacho tiene una proyección muy efectiva a nivel de Rats aquí en la ciudad de Nueva York Y esperemos sacar algo de él junto a Dave Oye A DJ David A David Power De allá del Capotillo La gente del Simón Bolívar De allá A todos los barberos de la Asociación del Beluquero del Distrito Nacional A Ana Zopedín A Dominio Herrera A David Power A La Moña A Carlos Tijera A todos esos barberos famosos de allá Un saludo para ellos de aquí De The Queen La Perla Barbichot A Perla Barbichot Oye Cuando él salga No se asusten Que te van a comer Ya lo saben Oye Y para los promotores Y la gente La Casa Tijera Yo ando en busca de las firmas Como los peloteros Así que Pónganse para los suyos Y sé que es los talentos Y un sur DJ Ceniza Lo más fuerte aquí en Queen Oye En Nueva York ¿Qué cuida es qué? En Nueva York Eso es lo que está Bueno Aquí se encuentra Ceniza TV El dueño del programa Está aquí Estamos esperando por él Que decida Que lo que Con Ceniza TV Del corillo a la barbería Yo no Esto es lo que está Bueno Aquí estamos Todo con la fama Oye Mira lo mío es música No es mentira Manito Lo mío es música Yo respiro música Y sudo música Y cago música Y como música Tiramos un pedacito Sentado en la silla Y nada más Y sigamos muchas mujeres Tira un pedacito Un pedacito Un pedacito por favor Para Ceniza TV ¿Qué te puedo decir? Mierda Permítame presentarle Con detalle mi cañón Deja tigueres guapos Tirao en los callejón Él y yo somos pana No queremos otro lambón Y si te pases freco Te sacamos el mojón Sí Somos tigueres finos Apariencia de rapero Pítoles en la cintura Y no somos oloperos Razón porque la uso Porque cuido mis pellejos El bloque está caliente Lo dejé ahí ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te viste demasiado? Bajamos duro Demasiado Música El día entero En rapiado Yo domina Y Tijuana Y CryptoRate Todo el mundo Encendido Con los tigres de la chale ¡Ey! Yo soy del campo Apar en Ángel 100% de nacimiento Mi compito Mi compito por ahí ¿Qué te va a ser parado? ¿Qué te va a dejar mi compito? ¿Qué te va a dejar mi compito? Hombre Con estos pulidores En mi cara Loco ¿Cómo te va a seguir con ese aparato? Lo que Dime Es un calentón Es un calentón Aquí se encuentra el Boris ¡Vaya! El hombre de Puerto Rico Aquí vamos Con la señora Juliana Señora Incendida Aquí A ver ahí donde se encuentra Detrás del escritorio Con su oficina Bueno Aquí continuamos Con la Entrevista Ok Dime Chuches Niggas For fun Niggas Dime Ceniza TV ¿Qué opinas ahora de esto? No sabes Tranquilo Aquí Recordando a la fama Poniéndolo Loquera 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 Yo no sé La fama le falta el El David Power No El hombre que lo hizo Veinte A ver Ya te puedo acortar Tú le das el mismo sitio ¡Pap! ¡Pap!